Muy bien a todos y bienvenidos nuevamente a su canal GUSEN22 Soy el O-SHI y yo les traigo con ustedes Nacho Casano dice que es bonito que el día de hoy se vaya un eliminado en la casa de los famosos segunda temporada semana 12 lunes de eliminación vamos a comenzar pues bueno chicos prácticamente el día de hoy están pensando todo sobre las eliminaciones como está todo, las relaciones de Daniel y Nacho que si es falsa, que si es real, que si es estrategia que si es para que ganen los 200 mil dólares, etc. chicos pero prácticamente Nacho Casano está enfocado en quien se va el día de hoy y pues para él siente que esto ya ha sido un gran reto y más que nada para el integrante que se vaya eliminado el día de hoy va a ser algo muy especial no solamente para el integrante que se va a ir o a los que se van a quedar sino que prácticamente todo está pasando debido a que todos los que han llegado a este punto han hecho su estrategia, han logrado estar el público los quiere o ciertamente pues nos han nominado en ciertas ocasiones que no les convendría tanto después de esto, Tony también está muy alegre por ya llegar a este punto y dice que el que se va a ir el día de hoy se va a ir a lo grande después de esto Daniel Navarro nos escuchó y fue a estar un poco con ellos con Tony y Nacho Casano, el nuevo team de la casa de los famosos más que nada Daniel Navarro dice que está alegre si se va ella pues no se va a ir tan mal y más que nada Nacho Casano dice que que bueno que el que se vaya hoy se va a ir bien o sea top que prácticamente se va a ir como uno de los mejores y que quedó a una semana antes de la gran final como sabemos la gran final ya es el próximo lunes y las posibilidades de los famosos incrementan, disminuyen y etcétera chicos no sé qué opinan ustedes ya saben, suscríbanse, compartan, denle like nos vemos, chao chao